¡Suscríbete al canal! 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 y esta peleando con alguien con el humor, estaba ahi ah porque estas en rojo, esta cayendo una ya en el teléfono ah caray yo tengo un bounty eh, ah shit yo tengo un bounty si tengo un bounty jajaja yo tengo un bounty de la izquierda de la izquierda tirate, tirate, para las piedras para aca tirate, tirate te cacho ahora te chora dale 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 ya le dieron dos patitas wow lo deje sin placa lo deje sin placa lo deje sin placa hay otro hay otro hay otro cubre por aquí vete 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 no 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 vamos otra vez vamos otra vez eso no paso pero fue un buen calentamiento ese fue el primero sabes que el primero siempre es asi oye contra no me dejaron ni coger mi bueno si coge el sniper pero pues vamos con mas carmilla este tio no caigas en el techo si vamos para prision no caigas en el techo caigas en el segundo en el tercer piso si quieres caigas en la parte de abajo al final también pero no caigas en el techo el techo de prision es prohibido cuando ya tienes pistola ahí podemos subir es mas facil si no tenemos que grabarlo echele cual oye asi uno va poquito a poco dominando la el area si no nos vamos para la favorita de jan y que reparte suerte y nos vamos para control para control bueno ese es el favorito de jan pregúntale para que tu veas lo vea ahora. con respecto deason el dice va pa' control pa' controlar no Oh 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 Yo no quiero marcar nada Que si no se hace nada nos metemos pa brichos Vamos pa brichos Vamos pa brichos Tio esta genial Oye tio Tio Ay que esta calladito pues Sobrina Vamos pa brichos Vamos pa brichos No 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 So So Se No ¿Está bien? ¿Cara alguien más...? ¡Gracias! Ok, 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 ok... ¡Panther! ¿Dónde tú estás? Venlo de aire ¡Waypoint Marked! ¡Oh no! Ok Increíblemente está sin lootear ¿De hecho? Ah, o sea que yo puedo caer en mi punto Aquí hay un RPG esperando No, no, nada, ahí es aquí en la cauce Voy a coger esto Mira, esto está sin lootear también Aprovechen, aprovechen No, 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 así no Pónganse en plata 3,000, 3,000 Grabo, hay que tenerlo aprovechado ¿No cuentas conmigo por ahora? Ya me vieron Ya me voy Oh my god Este Suelta a los chavos, suelta a los chavos Yo creo que los chavos están paga Ah, sí, sí, sí Está bien, está bien Come on Dice, load, 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 load Aprovechen, aprovechen, aprovechen Aprenditito Tenemos que lear la... Oye, gente, si ven una... Una busch por ahí me dejan saber Prontamente Si ven una busch por ahí me dejan saber Hay una máscara. Mira, teníamos pelea aquí. Esas gente van a jugar. ¿Cómo vienen para acá? Ok, vamos con cara. Tenemos gente aquí. No, están en el aire. Está aquí. Está en el aire. Va cayendo. ¿Qué estoy diciendo? Cristian chicos, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Ay, qué susto. ¿Cómo te llamas en Tawichi? ¿Cómo te llamas en Tawichi? ¿Cómo te llamas en Tawichi? No, en Facebook. 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 Eso es así mismo. ¡Pinice gaming! ¡Yúúúu! ¡Pero gufo! ¡No, aquí. ¡Le vi en la breja! ¡Está aquí en la breja! ¡Está aquí pegadito! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Es el resumen Bueno, si es el resumen ¿Qué hay chido? ¿Cuánto sabía que eso era yo? Bueno, porque ahora mismo te dije No joder Yo se lo dije ahí ¿Me dejaron siempre? No, no, mi nombre es Juan ¿Qué? ¿Mi nombre es Juan? ¿Por qué dice Luis? Ah, me cogiste, ok, ok No hay necesidades, man, relax Playtime's over, mate You're going to the war zone Bueno Vamos a hacer algo Vamos a largarnos para cualquier oposición ¿Qué? Ay, no sé ¿Escójan ustedes un sitio? ¿Para laboratorio? ¿Para laboratorio? Ok ¿Para laboratorio? Pues está, es un barco Aquí en el sitio bonito, ¿dónde cae? Esto no es el barro de allá Sí, en el sitio bonito Aquí en el sitio bonito ¿Dónde cae? Battle Royale ¿Cómo es? Sí, en el sitio bonito Be advised gas is closing in Seat to the safe zone ¿Por qué? En la oreja Sobre todo We're up in here Enemy dropping into the air Sí, en el sitio bonito por los primeros cinco minutos Sale a caer y te clavan qué tal Adiós, tío Adiós, qué le ha pasado a tío ¿Lo hubo todo? No sé, te estoy preguntando ¿Le doy para atrás? ¿Ustedes suben? Bueno, este... ¿Quién está por ahí? ¿Yo? ¿Ustedes me dicen si voy a seguir o le voy a jugar? ¡Sí! Bueno Bueno También Tú tienes el lobby, tú decidas ¿Ustedes me dicen? Dale, dale, dale para atrás Bueno, pues vamos a salirnos un momento Tío, qué problemático Mentira, mentira ¿Recluta a alguien? ¿Dónde está? Él está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a ver Yo no lo veo A mí me sale aquí online A mí no me sale online A mí no me sale online ¿A quién tú dices? Estás chido Estás chido Bueno Te escuché bien yo ¿Qué? Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? Verifica los audífonos que están bien los bebidos No Bueno, viene o no viene? ¿Vienes o no vienes? Los he invitado ¿Qué? No lo voy a ir ¿Cómo quiera? Ah, es que el barrio pasa este, de hace el reset Oye, el lado, dentro de diez horas Llegué estoy aquí Como que drago yo estoy aquí No sé ya lo invité No viene para acá Vámonos, vámonos como random Dice que está en un party Tengo a alguien pero deja ver si se une un par de gente por aquí bueno, si tío decide volver, le honjamos los dos huevos en la próxima que jotemos gente dale déjame a ver acá 5 4 fresh no, nada no yo no voy a invitarla a este pues nos vamos con un random vamos a ver que aparece por ahí que es lo peor que puede pasar que nos quedemos jugando 3 contra 4 otra vez y lo ganemos que es lo peor que puede pasar de random habla ingles nada más y tengamos que nosotros hablarle ingles no sería la primera es normal exacto que es lo peor que puede pasar Y ahí se echaba el abuelo Por eso, por eso Bendito pobre abuelo, no le dan break Ay, a ella le gusta, boye Ya le llevo un punto que ya hace todo solita, tranquila La, 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 la... ¿Qué? ¿Sí que? Vamos, vamos ya. Hola. Qué río, hola. ¿Yombo? Sí. ¡Yombo! ¡Salud! ¡Habla español! ¡Habla español! Ya estaba sufriendo porque tenías que practicar el inglés. Es que siempre me enredo hablando inglés. Y después empiezo como Drácula. ¡Habla español! ¡Face the door! ¡No! ¡Buenas, no! ¡No puedo hacer nada porque me hicieron un finisimiento! ¡Face the door! 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 ¡Sí! ¡Me importaron ser muerto! Me dejaron sentir toda la... El objetivo es eliminar el objetivo de bautismo. Ay, yo voy a estar mal... ¡Por qué hay que ir, hermanita! ¡Toma esta! ¿Están abajo? ¿Están arriba? ¡Toma! ¡Pero arriesgamos! ¡Pero arriesgamos la boca! ¡Yo no estoy corriendo! ¡Enemy RC-XD detectable! ¡Toma! ¡Ay, mali! ¡No te emociones tanto! ¡Ah, aquí hay una cuartita! SMG tags for retrieval 4, 7 Ya están los chavos Voy subiendo Este Jumbo, ah no, el Jumbo tiene 0 Este, ah Yo no tengo nada Subo en el techo, subo en el techo Dale el techo, tíralo, tíralo Por aquí viene alguien, por aquí viene alguien Subo en el techo, subo en el techo Subo en el techo Voy Mira el bounty está aquí Voy, voy Ya me voy el sniper y yo te entiendo Yo no te digo dónde está el bounty No, si yo tengo que esperar aquí Mira, los dos están en el techo, dale Voy, estoy subiendo No, estoy subiendo No, estoy subiendo No, estoy subiendo Voy bajando Voy bajando Cogete Cogete Found some launcher rounds No estoy con launcher Estoy con sniper Ok Yo no tengo... Ya tengo launcher tampoco hoy Pero podés coger por si acabas un cambio de... ¿Qué te parece? Los cielos están despejados Ya te lo he dejado ¡Bien! 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 Ahí viene aquí ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el laboratorio? Ahí está, ahí Ahí está Ahí está Ahí está hay uno subiendo por las escaleras ah falle el segundo tiro si lo vi esta down esta down adentro en el techo hay gente un chaleco se tiró cuanto sale la caja de baja se confirma tenemos gente afuera corriendo no se dame chavo estan cubriendo todo aqui verdad que si cubrela cubrela por aqui abajo tiene que salir alguien tengan cuidado lo vi subiendo esta sin placa la buona esta sin placa la buona tuvo que abandonar la buona la buona esta sin placa y le puso gas inbound θε En la casa del lado Sí, están en control peleando Ya, los tres los damos en ese techo Lo escucho, lo escucho Lo veo, lo veo Contact, front Cuando están alegres es que le pego el tigre, esto es el polmo Está cayendo uno Ahí va otro más Ahí se está down Por aquí hay otro Se mató Y va cayendo otro más Contact, front ¿Qué? Ahí va Así que le echó Ahí va Ahí va voy a ir para el faro voy a ir para el faro espera, espera, espera hay uno en el lodo aquí está estoy tomando algo yo dejé balas de sniper atrás ya llevo la zona ya no, no, aquí hay, mira aquí hay se los digo porque están usando balas de sniper y yo dejé par de ellos allí es demasiado pacífico para hacer el revert aquí hay un equipo en prision yo no vi casi nadie caen o los mataron que bien oigan los que están aquí tienen una sola marcha no voy a ir no voy a ir oigan en la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, aquí son los otros! Nos envolvimos pelando la mira de los otros. ¡Poliviendas! Gracias, gracias. ¡Ah, diablo! Ya no salen. ¡Pues están los chavos! ¡Looté allí! ¡Pues están dando y no se lo mueve! ¡Pues la esquina y el atalmente hay chamo! ¡Mmm, aquí hay tienda! ¡Pero no me pierdan ni que se acerque! ¡No, a mí me están tirando acá! ¡Habéis un caza verde! ¡Ahí hay un caza verde! ¡Ahí hay uno! ¡En el helicóptero! ¡Ahí! ¡Ahí hay un caza! ¡Ahí hay un caza verde! ¡Ahí hay un caza verde! ¡Ahí hay dos cubos! ¡Y si quieres esconder! ¡Ok, en esta caja y voy! ¡Ok, en esta caja y voy! ¡Dame al caza! ¡Soc, en esta caja y voy! ¡Soc, en esta caja! El de cruza para la casa ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tiene casi todo el agente Está aquí en la casa de la luz ¿Por qué en el waypoint? ¿Por qué? 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 ¡Fuera! Traten de subir por donde va a dar Si no tienen la altura aquí ¿Por qué? Oh that red Ok recuerda ¿Están losέρidos a derecha Suscríbete ¿Cómo se puede? 인 Todas desde la derecha Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja. ¡Ey! ¡Ey duro! ¡Umba! ¿Usted lo puede? Otra más. ¿Vale? Entró Sólido, sólido del lado No sé si yo puedo añadir por aquí ¿Vale? A ver Oye el de un vuelo se dio no le da una pesadera full mes ralleta Estoy casi casi dormido casi ¡Suscríbete al canal! 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 3,000, 2,000 yo creo que tenemos los chicos si los me dieron matado tendremos más no, no, no viste si, 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 si si, 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 si bienvenido, si Gas is closing in Parking arbor Ahí otro más Objetivo failed Aquí hay gente Enemys UAB Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre Se fue también ¿Para qué hay gente para la plazoleta esta? ¿Compraron el loadout? No, no hay tienda No hay tienda Vete para la burreta No hay tienda No hay tienda Para control Yo creo que es la más Más swing Dale Dale No, 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 no Pincheca No hay tienda 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 Gas está moviendo Nueva zona En la otra tienda cae gente ¡Holi! ¿Qué hay? ¡Front! ¡Front! ¡Enemys UAB! ¡Front! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Front! ¡Frontle le panderos con Road Shoot! ¡Frontle ¡Frontle le panderoled! ¡Frontle le panderol! ¡Frontle! ¡Frontle le panderol! ¡Aaah! Esta pistolita está buena ¿De dónde fue eso? ¿De dónde? ¡Que está down! ¡Que está down el tipo! ¡Que está down el tipo! ¡Que está down el tipo! ¿Qué te crees? ¡Lui, chicos! ¡Saludados! Espérate, 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 espérate ¡Súbolo, tesoro! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Súbolo, súbolo! ¡Súbolo, súbolo! ¡Joder, mierda! ¡Uve, cual! ¡Ven, blaca! ¡Blaca, gente! ¡Blaca! Necesito balas, balas, balas Esta gente se cree que van a seguir tranquilando conmigo Aquí quedan 5 pesos por si acaso ¿Las balas chiquitas? ¿Alguien las estás usando? ¿Las chiquitas? ¿Las chiquitas? ¡No! ¡Dame! Te suelto las grandes que tengo No tengo grandes tampoco ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! Tenemos gente acá Un bay point Ok, ok Deja a los que peleen con la Sentry, un jato Allá, allá afuera Es que están por este lado Ellas están subiendo Tengo uno aquí abajo ¡Hijua! ¡Fucking eggs! ¡inetpreje! ¡Incruzes, hols, hols! Ellas están más Gr confiantes ¡Losğı, hols, hols! Pero... Ellas están sujet Ninja Olits, pero... ¿Puedes prenderlo a otro lado? ¿Está brutal? ¿Está brutal? Le contí eso, haciendo los quibitos. ¡Ay, Luis, que tú vas a prender de mí si yo lo único que sé hacer es la mancación! Está brutal, está brutal. Oye, los vi esta mañana. Estaban ahí encendidos ustedes entre Mister y tú y la muchacha, se me olvida el nombre. Queen, Queen, Queen. Creo que era Queen. La muchacha, vamos a verlo ahí. Yo voy a ver si mañana no tengo que hacer compromiso tan temprano. Pues entonces me tiro un like tempranito con Mystery. Pero eso lo escribo por la noche. Vamos a ver. yo estoy igual, pero... como estoy... ah... es... de la noche... de la noche... La próxima semana delante para antes, pues ahí voy a ver, dependo de las clases. Yo no quiero mandar a mi nena, pero ahí vamos. No es huevos con aceite, es we're not gonna take it. Pero sí, conozco también el huevos con aceite. Y limón. Ay, Kyloman, ¿qué tú hiciste? No me pueden dar cuerda, no me pueden dar cuerda. Yo me traje con Hikarioki. Mira, Rayon, pero qué intensidad esta gente aquí tirando con Lonchalito, ¿no? Oye, no, 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 no. Oye, Kaluji. Tú ves que yo no chico canciones podcasts para el lado de mí. No pensé que iba a cantar en algún régimen de 1986... Este huevos con aceite y limón ideasáis pero... Esto debe de tocar la lengua ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mira, ahora mismo, honestamente, honestamente, ahora mismo con los caños interés por aquí ¡Brué! Bueno, creo que por lo menos todo el mundo cerca con una pistola adelante ¿Dónde está el chico? Baby Bullfrog Adiós Dragon ¿Dónde tú estás? El Faro Pantel Repórtate Ahí caímos aquí 3.4 Ok, me acabaron de matar a mí Me perdí las escaleras de aquí ¿Dónde están las escaleras de aquí? ¿Dónde están las escaleras de aquí? Ahí hay una Ahí hay una Sí, aquí dentro Ahí hay una rampa Ahí Mira Contact Mira, aquí está el mundo que está por ahí Está solo, ese tipo está solo Lo matan esos Team Wipe Qué desgraciado, estaba esperando ahí detrás de la puerta Ahora sí ¿Dónde están? Tango En... Punto a la larga Tango Ok, vamos a ir Ok gente, necesitamos poner Sighting in Sighting in Mira, me acabó de caer Ok, sin querer termino yendo a buscar mi esposa Ok, me mataron Ok, me mataron, el tipo está solo aquí Yo creo que es el mismo ¿Que está vestido de negro con Capcom? No Es un jambito Aparece otro Crack, yo no estoy, está sin lootear Pueden caer y pasar Pueden caer ¿Dónde están? Sin paro Pues dale gente, muévanse en par faro Por favor Acá hay gente para caer Fuck you O sea que era mi hijo Mami Don Porque El 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Aaah! ¡No puede ser! Lo dejé con uno nada más, le tumbé todo el equipo, no puede ser. Lo dejé con él. No vayan a Lodas. Ah, bueno, sí, no sé. No, el tercero de prisión es lo único. ¡Papá! 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 Ok, el tercero de prisión está... ¡Ele metido! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá! Ok, en la, en la... ¡Papá! ¡No! ¡No me lo... ok se tiró abajo donde están ya los pego junto estoy en el techo sin placa ahí estoy contigo estoy abajo y voy poco a poco y y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Times up! ¡Objective failed! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pumbré no! y me dijeron Gakson, closing, get to the new safe zone ¡Están subiéndolo ahí! ¡Ah! ¡En prisión! ¡En prisión! ¡In prisión! ¡Ah dentro! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Oh! ¡No! ¿Están haciendo? ¿No me puedo estar tirando para allá? ¿O qué estamos haciendo? Elicóptero Vamos un poquito a poco por el distrito Elicóptero 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 Ah, pero no se hagan, no se hagan Y suavemente Ah, no se hagan Suavemente Mark the target. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ready? This is the target area. You don't have long. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. That's the feel. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. He was there. He is there. He is out. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien por ahí te? Yo invito ahorita y me escribieron que estaban en multiplayer Vámonos con el rojando entonces Ay 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 que sueñito oye Ah mira Ahora es Marco Serio Marco Dianche voy a tener que escuchar la canción para que se me quiten Porque la verdad es que ella Quiero ir a la ciudad de Ponga de la ciudad con el rojo Tengo... Tengo... El remix ha encendido hoy Full 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 Vamos allá Enemies soldier incoming Stop warming up, stand by for deployment to the war zone Smart full No, they're getting in They're going to go There it is Okey Let's go All right All right Great, I'll take that la gente se asomática la gente se asomática margot 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 tu objetivo principal es que te importa no te importa ay perdón enemys de UAV para acá buscando un mapa mas es el auto La última caja está en frente, en el sitio de frente. ¡Ah! Me falta un chavo. Yo tengo sacha ya. ¿Alguien que no tenga sacha? ¡Saltan acá, acá! ¡Vamos a ir a la casa! 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 ¡El target de bounty está abajo! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Hay otro bounty por aquí! ¿No hay otro bounty por aquí? No sé. ¡A mí que había otro! ¡Deploy el sentry turret! ¡No hay otro bounty! ¡Ese es sacha! ¡Que nadie lo quiere! ¡Yo lo busco! ¡No no! ¡Ya lo tengo! ¿Estás haciendo? ¿Cállate a la primera? Y hacer mis deberes temprano. Estoy jugando temprano. Voy a tirar un... Voy a tirar un... Voy a comprar un... Ok. ¡Muchas! 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 Y la zona viene para acá. Hay uno aquí abajo. ¡Muchas! Ya mismo la gente empieza a venirse para acá. Así que... ¡Muchas! 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 Muchas! ¡Muchas! mira paga tiradon compradon 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 ar over here que placa que placa cuantos loadon dos dos yo no lo necesito ahora mismo yo con esta con lo que estoy me quedo con esto gas is inbound marking new safe zone pero si cayeron por eso tiene que haber otro equipo salud salud located a supply bank secure that position ayy así enemy UAV overhead next objective located este es este es dios mami mi mami el primer es un despegable todo suplice es un robo para tirar el log en el techo no yo no estoy bien con el loadon yo diria que tiraremos UAV pues estamos a ser javis que tiramos uno a mi quedo con otro a mi quedo con otro dejé uno down dejé uno down en esa ventana que confiante friendly precision airstrike inbound yo estoy saliendo voy subiendo vendor venez si te gusta guiar venez hay alguien que hay hay alguien que tomó quien si alguien que tiene lo conseguir eso que would balas balas ¿Dónde te estaba hablando? La escalera, ¿viste la escalera? Ya, se la cogí, en vez de soltar las balas primero, debe... ¿Qué bala? No, yo estoy... Yo estoy... Así, muy bien. Yo te voy a agarrar chiquita, ahí de sniper. Así mismo estoy yo, chiquita de sniper. ¡Gracias! ¡Claro, no te voy a agarrar! Por eso, yo tengo unas cuantas. Así, muy bien. ¿Qué le damos? Ahí hay un equipo completo. Yo no lo veo, ¿dónde estoy? Marco, se tiraron abajo, como para la tienda. ¿Qué veo por allá, chico? Está solo. Tómalo, chavos. Yo me voy con él. ¿Qué? Alternario UAB. Sí. ¿Claro hombre? ¿En la tienda? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Seguimos aquí Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Contacto, lo vi Oh, oh El equipo completo acá ¿Dónde? Ahí y ahora aquí debajo escucho cogiendo por aquí debajo no debajo de mi gente pero no debajo de mi gente mira el mapa no no sale no sale si pucho paso del cerrado no 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 o tenemos que ir de aquí hay jugos oh ¡No! No, no, no! No! ¿Dónde estás caminando? ¿Dónde estás caminando? Ya me están tirando Ah, ahí falló Y hay un team completo que no sale del mapa Que mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tirar un UAV Recon overflight inbound Hay tío Chucani Mira, coge el otro que está ahí ¿Dónde? SMG here Ah, ahí lo coge el otro Ok Ok, tenemos gente en las casas Tenemos gente en security Hay gente en la tienda de pecho Menos Solo Vamos para el Mambo Vamos para el Mambo Ay no, no cojan atrás de mi Estoy tira los puertas en la cara ¿Dónde está? ¡Vaya, Raya! ¡Hay full team en... en seguridad! ¡Hay full team en seguridad! ¡Nordid! ¡Hay allá! ¡No! 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 ¡No quiero que... ¡Está down! ¡Está down dentro de la casa! Dejaron la puesta ¡Hay gente aquí! ¿Dónde fue eso? ¿Eso está aquí cerca? ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Entraron aquí! ¡Entraron aquí! ¡Baja de prisión! ¡Me jopí la pata! ¡Me caí del techo bien... ¡Tensuagamente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me caí del techo! ¡Está aquí dentro! ¿Dónde está el trabajo? ¡Malditos saludos! Mira, mira, aquí está una preguntita ¿Tú? ¿Qué es más? ¿Que lo bajó en gente? ¿Le dos ahí a alguien? Sí, lo sé Lo dejé down, lo dejé down aquí por ahí mismo, por ahí mismo hay coches Ok ¡Ah, no puede ser! ¡Se deja el coche en paracaídas! ¿De dónde vieron que me están tirando? ¡Qué mierda, mano! ¡Qué mierda, mano! Está sin placa, está sin placa Está sin placa, está sin placa, está arrochando Está sin placa Atrás de ti, cuidado Cayó alguien, cayó alguien, cayó alguien, cayó alguien aquí El que te tumbó a ti, yo lo maté Y fue, me mató, cayó el... ¿Qué mata? Ahí dije... Relax, relax, relax Con calma Por eso yo no puedo jugar mucho a todo esto Ahí me están cazando a la indi ¡Ahí otro, ahí otro, ahí otra! Yo quiero tener la habilidad que tiene ese desglaseado para brincar por esta piedra porque uno hace lo mismo y se mata dale para presión dale, yo llevo de camino ay papa no, 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 me salí ¿de qué? techo de presión limpio hay que abrir un turno en la torre de... en la torre, en la torre en la torre? si, en la torre hay alguien en la torre está ahí, está ahí ¿alguien me puede subir? ¿alguien puede subir? ¿alguien puede subir? en la torre cubre, cubre está ahí en la torre enemigo UAV, en la torre bueno, voy a tirarle los tres al mismo tiempo aunque sea el último que haga en la torre no, 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 no ¿está ahí todavía? sí, está ahí, está ahí ¿llegará? en la torre no la tenía nada no, no es la tía nada Tú lo tienes que estar describiendo hay que estar en la tía me estan tirando esto con chaman ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ WW!!! y la herida no hay mira pero mira aquí subió alguien aquí subió alguien hay alguien pero que emboste que emboste no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!